¿Cómo andamos raza? ¿Cómo andamos este próximo video? Por aquí es de una cumbia al estilo de Conjunto Rienda Este, se llama Muchachita De los ojos tristes Creo que esta originalmente la escuché yo con el Chaka Con Sergio Vega, pero No sé de quién es originalmente, de repente es de alguien más Si alguien sabe de quién es, deja un comentario Bueno, aquí la estamos escuchando Te la están grabando ellos, Conjunto Rienda En Do Mayor Así que la vamos a sacar en Do Mayor en acordeón de Sol Para que la acompañes y la toques con saxofón Así que así va, Rosita, vamos a ver Cómo sale, como siempre, tiempo normal Y luego un tiempo despacio, dice más o menos así Así va, Rosita, vamos a hacerlo en segmentos El primer segmento que vamos a trabajar es Este, déjalo, escuchamos aquí Comienza aquí lo que es la nota Do y Si Y la oblace Eso es Y la oblace Lo 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 Puede ser eso Lo No, se va para la octava de abajo Es Deja la pesco bien ahí Porque La puedo hacer en tiempo normal Nada más que En tiempo o espacio Donde ya Comienzo a patinar No, se va para la octava de abajo No, se va para la octava de abajo Gracias Deja a ver si la hice bien Pues Ahí se, ahí Después hace la cordina Una pasadita sola Que es Básicamente es la nota Esta D Viene siendo la nota La Si Do Re Mi Fa Sol Puedes levantar la octaviada En la última pesada Si quieres Una más nota singular Pues La Si Do Re Mi Fa Sol Besa la cantada Después de hacer eso Le hace Tererererererererererererererera Tata Hace esas pasaditas Que es una pasada La segunda Eso La nota El sol La Tiemol Aquí viene siendo Grado 5 Y sextas presiona esta nota que ve la nota de la de amor o sol sustenido y que hay aquí muchachita hace una pasadita como de segunda a primera es y no deja de sostener lo que es la nota de sol otra vez la misma proyección hace algo así déjalo escuchar bien esto corresponde a un adorro para caer a segunda lo hace vuelve a hacer otra vez el mismo adorno de tercera que hicimos hace rato después se mete una melodía muy similar a la que ya aventamos hace rato pero en vez de hacerla acá arriba en la octava de arriba la hace en la octava de bajo eso es eso hace que meto lo mismo que hicimos acá arriba nomás que lo hace acá abajo vamos en esa parte y empieza a cantar otra vez luego se va todo un adorno con el saxofono y la corión junto que es una vez más despacito y sigue la misma proyección después de que le hace muchachita son más cuestión de poner atención va a ser escucho que también hace una pasadita así muchachita algo así no se descanse al escuchar por lo menos no lo escuché al 100% porque la voz tapa un poquito lo que hace ahí pero más o menos escuché que hace así básicamente nomás es yo no estoy haciendo la nota esta de re re mi pa sol la si demol y luego cae aquí grado 5 en la octava de abajo en sextas también se puede hacer acá esto en la octava de arriba como aquí cae re mi pa sol la si demol y luego cae pues hace una pasadita acá ahí es donde empieza ya lo que es el coro voy a escribir un poquito ahí la progresión que avienta ahí cuando va el coro o el astrello eso empieza era primero do mi menor fan le hace fan escucho como que le meto ahí un y no se va a sol se va es como la escucho yo ahora la puedes hacer eso también tú como acurionista que vayas acompañando la voz del vocalista que sería aquí mi menor de esta forma mi sol y si y luego fa que es fa el acorde de fa tercera de do do pero en re y luego sol esa es la proyección que escucho que lleva esta lo que es el coro deja ver que las dos rosas hace tú como acurionista puedes hacer puedes meter cositas como esas deja ver que más se puede hacer ahí deja ver hace algo ahí similar que decimos hace rato exactamente vuelve a hacer un adoro que hicimos anteriormente que es eso no lo voy a repasar porque ya lo hicimos sigue la música en medio que va a ser lo mismo que hicimos ya nomás lo que hace diferente aquí es que ya le hace esta pasadita anteriormente en el intro creo que no la hizo junto al saxofón en esta parte si la hace el saxofón no tienes que hacer nada diferente hace lo mismo que viene haciendo la nota de la si do re mi fa sol y el saxofón te va a acompañar la segunda parte hace las mismas risadas hay una pasadita que hace es muy similar a lo que decimos que es más que ahorita le está haciendo dejo asegurar que así va es una vez más y pues repito lo mismo ahí como les dije en la parte la parte de lo que es el coro ya pues para acabarse la música la canción se acaba con la misma música que hicimos en el intro que es se acaba así se acaba en este lo que viene siendo el grado 1 en sextas en la octava de abajo se va a hacer tú como músico como coreanista como elemento musical cuando tú tocas esta canción con tu agrupación la puedes como lo digo yo en todos los videos en la parte final puedes ir disminuyendo la velocidad en la terminación puedes hacer así muestra ley más marcadito para que se escuche y no escuche bien y no haya errores de tu parte de tu parte como principiante si es que eres principiante bueno rasoludas rasita échale ganas al acordeón puro para adelante sí